Una actividad importante, un marco público importante, un jueves, donde bueno, hablamos con el director de Casino hace un rato. La revancha del gran premio Ramírez y realmente para nosotros es un orgullo, esperamos que se repita todos los años con esta concurrencia magnífica de público, ¿no? Un espectáculo bien popular y un hipódromo que funciona muy bien, la verdad. Con nuevas autoridades que seguramente le van a dar un empuje fuerte, importante, así que somos muy optimistas en cuanto a todo lo que va a ser el devenir del TURF en el departamento de Colonia. Aparte, estuvimos charlando y conversando con gente que aparte del marco de gente que hay, está muy bien las apuestas, se está moviendo muy bien las apuestas. Ah, sí, sí, no tengo idea porque acabo de llegar, pero creo que hoy estamos, si no estamos en el segundo lugar, andamos ahí cerquita, ¿no? En materia de volumen de apuestas en el TURF del Uruguay. Así que, la verdad que, y la generación de puestos de trabajo enorme que tiene esta actividad, ¿no? Que le da vida a muchísima gente. ¿Hay algún número que diga, hay tantos, o algo, 100, 200, 300? Porque es impresionante la gente que se mueve. A mí me han hablado de todos los números, hoy me hablaban de 700, me parece un poco de más, ¿no? Pero que son cientos, son cientos, no hay ninguna duda de eso. Y, bueno, gente en general de condición bastante humilde, que tiene esto como su medio de vida fundamental, ¿no? Así que eso es muy bueno para la comunidad de aquí de la ciudad de Colonia. Y hoy hay un marco importante donde, bueno, hay kioscos, hay galletitas, hay cantinas, todo el mundo trabajando. Hay de todo, todo el mundo trabajando, todo el mundo disfrutando, y bueno, así que que se siga repitiendo esto con este volumen de gente, en este magnífico hipódromo que tenemos aquí en la Colonia del Sacramento. Se viene la llamada. Se viene la llamada, sí, estamos a 48 horas de la llamada. Creo que va a ser un espectáculo con un, bueno, con un sentimiento popular muy fuerte, con gente venida de todos los rincones del departamento de Colonia y de otros también departamentos del país. Así que va a ser una fiesta del pueblo, creo que va a ser excelente como siempre. Y Colonia recibiendo muchísima gente en el Zupichi, donde, bueno, la gente era la azul y blanca la que había hecho. Ahora, la tercera fecha del campeonato es Nacional Plaza, así que allí seguramente va a haber muchísima gente, va a estar colmado, plazas, tenemos nuevos baños, reconstruimos toda la parte exterior que estaba en muy mal estado, y ahora estamos abocados a mejorar el sistema lumínico. Ah, eso iba, ¿están en eso? Estamos en eso, hablando con la UTE y viendo a ver cuándo podemos materializarlo. Ayer hubo un, te he dicho, en la última junta departamental, ¿se enteró de algo? Sí, algún comentario me ha llegado, bueno, no sé bien cuál fue realmente el motivo, pero no es bueno que pasen estas cosas, ¿no? Creo que un edil del Frente Amplio se desacató e intentó agredir, no sé, yo no fui testigo de los hechos, de las versiones que yo tengo. Eso no es bueno para la comunidad, ¿no? No, no es bueno, claro que no es bueno, el poder, digamos, el poder legislativo departamental tiene que tener una forma de actuar mucho más respetuosa. Yo fui legislador en el Parlamento Nacional, a veces hay también altercados y algunas escenas de violencia verbal, pero hay que evitarlo, sin ninguna duda, porque no es un ejemplo. ¿Estás bien la renuncia de Peña? Yo creo que sí, yo creo que sí, no entiendo por qué hizo lo que hizo, ¿no? Pero por lo menos fue muy digno a decir, bueno, renuncio, me siento responsable de lo que hice y renuncio, para no crearle ningún compromiso al Presidente de la República, ¿no? Muchas gracias. Muy bien.